Hola, bienvenidos a otro videoblog. Este me emociona mucho, hermosas, porque aquí les voy a compartir un poquito ya de los últimos preparativos para mi boda. Vamos para la Ciudad de México, el centro, lo que es Pino Suárez, Zócalo, a recorrer varias tiendas. Voy por mi vestido de novia, que es algo que les voy a tener que mostrar ya después, porque si no, ahorita mi futuro esposo va a ver este video, y es lo que no quiero, es sorpresa, por tradiciones, me comentan que no debe de ver el novio, el vestido de novia, entonces, bueno, solamente les voy a poner un poquito el blog, lo que comimos, esa fue nuestra primer parada, fuimos a comer un poco, y ya después a las compras, por vestidos de las damas de honor, por vestidos para mi mamá, para mi hermana, para todo mundo, mi papá también fue por su traje, en fin, fue un día totalmente de compras, pero bueno, estamos ahorita en la comida, como pueden observar, un poquito de bebida, comida, cada quien eligió su platillo favorito, yo elegí una sopa azteca, una anaranjada, y como pueden ver, esto es lo que pidió mi cuñada, también me acompañó, porque ella es mi madrina, de velación, de iglesia, ella me va a comprar el vestido, y bueno, ahí estamos, listos para las compritas, este fue mi platillo, un poco de carne, con ensalada, con papas, el platillo muy completo, y ahora sí, chicas, vámonos a los vestidos, recorrimos varias tiendas, estuvimos viendo vestidos, modelos, algunos que les gusten más a ellas, pero sí tiene que ser un modelo igual, porque van a ser damas de honor, vean cuántos modelos hay en esta tienda, me parece que se llama máxima la casa de boutique, y bueno, ahora estamos viendo todo lo que son las barras, el lazo, las copas, zapatillas, aquí también vas a encontrar tus ramos, mi hermana está viendo las barras, porque ella es la madrina, y ella lo está checando, yo la verdad es que me dediqué un poquito más a grabar, ya en la tarde, de noche me fui al gimnasio, en este caso es más cardio, un poco en la caminadora, corrimos, caminamos, y les voy a mencionar el tiempo récord, que en esta ocasión fueron 30 minutos con 31 segundos, ya estamos listas para irnos a casita, descansar un rato, aquí ya solamente estamos caminando, y vámonos ahora sí a descansar un poco, a bañarnos, para otro día ir a trabajar, al siguiente día, bueno, también se hicieron estos recuerdos, que van a ser para los chicos, ya saben, aquí hay una tradición, se pinta la camisa del novio y se regala, en este caso, unos billetes para la luna de miel, supuestamente, y nosotros les vamos a dar este gel antibacterial, hecho por nosotros, completamente, el diseño, vean, dice nuestra boda, unos gatitos que nos representan, nos gustan mucho los gatos, hecho a mano, gracias especialmente para ti, y también con la dedicatoria de los novios, nuestra boda, Esme y Alonso, esta es nuestra temática, va a ver lo que son girasoles, rosas blancas, las flores vienen también más o menos en el mismo diseño, esa es la temática que a mí me encanta, ya saben que los girasoles es mi flor favorita, aquí mi mamá me está ayudando para todo, y ya en la noche de este día, ya si, acabamos un poquito tarde, así que nos fuimos un poquito a descansar, pero mi papá nos invitó a cenar, así que aquí estamos con nuestra respectiva sopa azteca, en el caso de mi sobrino que hizo de Burger King, hamburguesas, papas, refrescos, pero yo, aquí está mi sopa azteca, con su cremita, aguacate, los refrescos, aquí al lado está mi esposo, solamente me acompaña los fines de semana, porque él tiene que trabajar toda la semana, pero bueno, aquí estamos ya en la cena, esperando un poquito, porque todavía nos falta el plato fuerte, estamos en el área de comida de aquí de Cortijo, Sendero Chalco, estamos esperando los demás alimentos, como pueden observar, no hay tanta gente, es un fin de semana muy relajado, con la familia, afortunadamente, como ustedes vieron en otro video, mi mamá ya está jubilada, así que tiene todo el tiempo con su familia, aquí mi hermano, y ya otro día arreglando también lo que son las macetitas, recuerditos para la boda, para las niñas, para todas aquellas que nos quieran hacer también la cooperacha, para la luna de miel, son tradiciones también de acá, de mi comunidad, no sé si en otros estados de la república también tengan estas tradiciones, pero son muy bonitas, a mí me gustan, y la verdad es que sí quiero regalarles algo hecho con nuestras manos, con mucho cariño, sobre todo es eso, con amor, y de que estamos celebrando una fiesta, en donde definitivamente sé que va a cambiar totalmente mi vida de soltera, en donde voy a compartir con un buen hombre, con todo un caballero, y que la decisión se tomó desde hace mucho tiempo, pero como saben, se llegó pandemia, tuvimos que cancelar algunos eventos, pero ahora sí, estamos ya con los últimos preparativos, espero que me puedan acompañar también en las redes sociales, chicas, las invito en mi Instagram, sobre todo porque ahí vamos a hacer varias temáticas, para ahorita, para mi boda, ya con mis damas de honor, mi esposo, ya con el vestido de novia, todo listo, allá van a tener las primeras impresiones, síganme en Instagram, síganme en Facebook, también en TikTok, porque de verdad que lo que estoy pensando hacer para ustedes con mucho cariño, compartirles, para que si están lejos, son chicas que me ven desde otros países, por lo menos me acompañen de esta manera, y también les agradezco mucho a cada una de ustedes por sus mensajes que me han dejado desde hace varios meses, hay muchas niñas que vieron también la boda del civil, y les agradezco los regalos, todos los videoblogs en donde les he puesto un poquito de todos los preparativos que se han hecho, como la iglesia, las flores, en donde se va a hacer la fiesta, en fin, todo, todo se los he compartido, y si no han visto esos videoblogs, ya saben que al final de este video les voy a dejar más videoblogs para que lo chequen, para que de verdad no se pierdan cada detalle, aquí seguimos preparando las macetitas con un poco de yude, también compramos una cintilla en color dorado, unas florecitas amarillas, porque si va a haber temática amarillo, es mi color favorito, y va a haber girasoles, en fin, a mí me encanta, y estas pequeñas estampillas que dicen, hecho con amor para ti, hecho en México, y la verdad es que me gustan estos detallitos, me está ayudando mi hermana, mi cuñada, mi mamá, sobre todo más mi mamá y yo, somos las que estamos más en las decoraciones, en los últimos detalles, y bueno, aquí estamos chicas, compartiéndoles un poquito de este videoblogs, así va a quedar, miren, este ya está totalmente terminado, solamente le voy a poner ahí unas piedritas blancas, como decoración, en la parte donde está la suculenta, va a ser suculenta, chicas, aquí estoy muy contenta ya con el primer terminado, es una pequeña muestra, y aquí estamos con un amigo de Buster, este no es Buster chicas, pero es un amiguito que tiene, y que vean, se quedó ahí completamente dormido, parece que está muerto, pero no chicas, está en su siesta, está durmiendo un ratito, vean, bien cómodo, él como si estuviera en su casa, es un perrito también, que tiene su dueño, pero se viene mucho aquí a jugar con mi mascota, con Buster, y aquí estamos ahora sí con los tacos, porque les digo, nos estamos parando muy temprano para avanzar los detalles, y nos dormimos ya tarde, casi no hemos cocinado por lo mismo, nos vamos a los tacos, a la comida rápida, ahí maquillé a mi sobrina en un evento que tuvo, una fiesta, y este es mi primer regalo navideño que me trajo mi esposo, porque sabe que voy al gimnasio, y no encuentro mis audífonos que tenía, así que dijo, no, te voy a traer, y miren, me regaló dos, son diferentes modelos, son inalámbricos, son de la marca Lenovo, y me encantan, definitivamente, solo que al abrirlos yo pensé que eran ambos, uno en color negro, otro en blanco, y no, ambos son en color blanco, solamente cambia un poquito algunas características que tiene, y aquí fuimos por el traje de mi esposo, yo no lo acompañé a las tiendas, fue mi hermano, pero bueno, ahí fue una pequeña parada a lo que son las comidas rápidas, como los guaraches y demás, quesadillas, y aquí ya estoy en la semana de lo que es mi prueba de maquillaje, ahí está todo lo que utilizó la maquillista, estas son algunas opciones, no es el maquillaje completo, total, o el que va a quedar, pero bueno, yo estoy contenta, me encanta su trabajo de Gillian, yo la respeto mucho, su trabajo es muy profesional, me encantó el resultado, ya solamente ustedes van a ver ese día, cuál fue el maquillaje que por fin que se quedó, y bueno chicas, también tenemos esta cajita, ya se los mostré a detalle en un video, también se los voy a dejar como video sugerido, pero les muestro para que no se les olvide que tenemos también un regalito, les dejo videos sugeridos, no olviden que tenemos sorpresas en los videos pendientes. ¡Gracias!